Ahí haremos x. Siempre que tengamos una multiplicación igual a 0 significa que alguno de estos es 0. 4 es imposible que sea 0, así que por eso los que tengan x a eso sí. Los igualamos y para hallar x este menos 5 tiene que trasladarse y siempre que se traslada cambia de signo a más 5. Y sería así, o sea el 0 que está ahí y el más 5 que se trasladó, pero 0 más 5 es 5 así que esto es la respuesta.